...se pueda detener el avance del fuego, que hasta ahora no da descanso. Y la ayuda a la zona de la catástrofe ha llegado en masa y muchísimas personas han ido a combatir el fuego. El riesgo es que muchas veces son jóvenes que no tienen experiencia ni tampoco el equipamiento necesario. El fuego lo combaten bomberos, brigadistas y entre ellos voluntarios independientes, en su mayoría jóvenes que han llegado de distintas partes de Chile a las zonas afectadas por los incendios. Con implementos propios y más ganas que capacitación han estado permanentemente en la lucha contra las llamas, estando tan cerca como se ve en estas imágenes de un siniestro en Curepto. Tenemos agua y palas, que es lo más importante, como ya un elemento universal. Yo he estado de norte a sur ayudando, desde el 27F he estado presente en cada una de las tragedias que ha asustado a mi gente. Igual está peligroso para los voluntarios, porque ya ahí tienen que subir bomberos, ya nosotros ya no podíamos hacer nada más. Nosotros vamos a hacer cortafuegos y otros vamos a andar de primera línea, apagando el foco, digamos. ¡CHI! ¡CHI! ¡LM! ¡CHI! 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 ¡LM! ¡CHI! ¡LM! ¡Viva Chile! Las ganas de ayudar los han hecho recorrer la zona centro-sur, pala en mano, para ayudar en los incendios. Pero, ¿qué tan preparados están? ¿Cuentan con el equipamiento necesario? Muchos de las personas que trabajan en esto no están preparados y no tienen la experiencia. Por lo tanto, ayer había un grupo de jóvenes voluntarios en Menke, que me decían, nosotros queremos ir a trabajar donde está el juego, en el sector de Chupallar, en el sector de Ranquelmo. Que los bomberos nos presten equipo. La presencia de los voluntarios ha sido clave en el combate del fuego y en la remoción de escombros. De eso no cabe duda. Lo que preocupa es que muchas veces se han expuesto a situaciones de riesgo. Sin ropa apropiada, sin el conocimiento básico para enfrentar un incendio. Pucha, igual vamos a intentar ser como lo más prudente posible, estar como no arriesgarnos mucho. Y, pucha, hacer lo posible por poder salvar las casas y lo que se pueda salvar de bosque. ¿Qué sufríen en una parte, con nada, con su turismo? No, simplemente por ayudante, no, por ayudar. Sí, veníamos porque igual es difícil meterse a agrupaciones y cosas así. Estas imágenes registradas por voluntarios en la región del Bio Bio, otro ejemplo de lo cerca que están del fuego. CONAF agradece y valora la ayuda, pero también tienen claro el peligro. Nosotros muchas veces perdemos la sensibilidad en algunos sectores con respecto al ingreso decidible. Ya en ese sentido, se arriesgan a situaciones muy complejas, incluso la muerte. El personal civil no está autorizado por CONAF entrar a la línea de fuego a un incendio. Para entrar a ello, hay que entrar con los elementos necesarios, tienes que entrar con casco, con botas de combate, con ropa adecuada. Estar con poleras, manga corta, ropa de materiales inflamables, sin máscaras, cascos o guantes, aumenta el riesgo de sufrir un accidente. También el desconocimiento de las condiciones de una emergencia como la que estamos viviendo. El comportamiento del fuego es algo principal, o sea, las condiciones del viento determinan la dirección finalmente del fuego y el comportamiento de acuerdo al combustible que se está quemando. Esas cosas no las saben muchas veces los voluntarios, por lo tanto ellos pueden actuar sin conocer estas condiciones y ponerse en riesgo. La recomendación de las autoridades es que todos los voluntarios que lleguen o que estén en las zonas afectadas se dirijan a los municipios, por ejemplo, para que desde allí se canalice su ayuda. Desde la región del Bío Bío, el trabajo de Cristian Dubó, en las imágenes, Gustavo Elgueta, Joaquín Lavey y Paula Godoy para Tele 13. Las familias del sector de Gualañé comienzan a ponerse de pie luego que el incendio arrasara con sus casas.